Chau, es de D.I.M., tirando la verdad, dirigido para esa gente de la alta sociedad, o mejor dicho, de la alta suciedad, es de D.I.M. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, como si nunca antes hubieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Y cuando me asomo, hay un par que lo piensan para darme promo, pues tengo que joderme para que mi noticia sea publicada. Si bajo a alguien, rápido me dan todas las portadas. Y no me miren mal, cuida tu actitud, yo solo soy un portavoz de la juventud, un guerrero ante la adversidad. Y soy mejor que la mitad de la universidad, y cuando arranco no tengo pausa. No importa si me dicen rebelde sin causa, firme como piedra, y confío más en un tecato de San Dulce que en un juez de Montehiedra. Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me invité ni el sexo ni la marihuana, pa'l carajo los que nos critican. Esta es la música con que los jóvenes se identifican. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto, si te disgusto, pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. No me hables de lo justo ni de lo injusto, pues mi diploma está firmado por un corrupto. La gente quiere hacer un nicho de una cosa tonta. Será por eso que tenemos tanta gente en contra, como los del Senado. Pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado. Como puñeta voy a hacer algo positivo, si todo lo que veo es negativo. Si hablo mis vivencias, dicen que promuevo la violencia. Por lo visto, la democracia es a conveniencia. Nos han puesto un sello, pero la mayoría de nosotros somos más gente que ellos. Dígame, ¿a qué rapero de esta isla lo han acusado? De las puertas que han acusado a milas. Hey, tira eres mis canciones, pero no tanto como en las campañas de las elecciones. Se acusan de corrupto, el otro dice que está mal. Y total, al final, terminan robando igual. Hacen promesas para tu vecindario. Cuando ganan, nunca vuelven por tu barrio. Por eso no confío, soy un tipo listo. Mi voto solo se lo doy a Jesucristo. Y esto es para los que se pican, los que se agitan. Los que nos utilizan cuando necesitan. Y aunque me salga caro, los que disparo, voy a seguir enviando el mensaje claro. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto, si te disgusto. Pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. No me hables de lo justo, ni de lo injusto. Pues mi diploma está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto, si te disgusto. Pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. No me hables de lo justo, ni de lo injusto. Pues mi diploma está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero, es como censurar un pueblo entero. Gracias.